Vamos acercándonos así, linkeados, porque llegó el momento de presentarlos a ellos. El dúo pop latino que le está rompiendo y tenemos el placer de tenernos acá en el piso son... ¡Mía! ¡Bienvenido! ¡Qué lindo! ¡Qué placer! ¿Es la tercera vez que vienen? ¿Es la tercera vez? Sí, la tercera vez. Muy bien. Caracolcidas, amistades, no diría peligrosas, pero sí talentosas. Connie, Max Espíritu, las bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poquito. Siempre un placer venir acá con un tucumano y una cordobesa, nos sentimos como en casa. Estamos como en casa acá. Claro, hacemos equipo. Buenas duplas. Totalmente. Bien, chicos, cuéntenos un poco, hace muy poquito lanzaron el tema Fuego junto a Leslie Grace, cuéntenos un poco cómo fue hacer esta combinación, juntarse el tema, cómo surgió. Bueno, hace una semana y media que salió el tema, la verdad que estamos muy, muy felices porque el crecimiento de la gente con la canción es muy bueno. Bueno, desde el primer momento que hicimos la canción sentíamos que estaba buena sacarla porque tenía ese toque diferente y sentíamos como que era una propuesta distinta, que te hace bailar, que veníamos con esas ganas. ¿Este distinto a tus anteriores trabajos? Claro. No, o sea, viene un poco todo de la mano, si bien, pero sí sentíamos que era algo un poco diferente. Entonces eso fue lo que nos llamó la atención y desde un primer momento pensamos en Leslie, que la admiramos muchísimo y escuchamos sus canciones. Aparte, primera colaboración femenina, ¿no? Sí, 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 primera colaboración femenina. ¿Qué colaboración? Ya con Leslie teníamos ganas de trabajar desde antes, de otras canciones y bueno, por una cosa o por otra no se terminaba dando y cuando le mandamos esta canción para que la escuche, le encantó y se copó al toque y jugamos a hacerlo. Nosotros y bueno, escribimos ahí en conjunto con ella su parte y estuvo buenísimo porque se vino para acá, grabamos el video. Nos divertimos mucho, la verdad que es una canción que te hace bailar desde el primer momento, como decía Agus, que la empezamos a armar, ya nos estaba haciendo bailar y nos llamaba la atención que a la gente le pase lo mismo. Recién decían que es diferente a lo que venían haciendo, ¿en qué sentido es diferente? ¿En lo musical? Esta canción sentimos que es un poco más bailable en el sentido de que desde que el primer momento, como te decía, de quien empezamos a hacer, ya sentíamos que nos hacía bailar, viste, entonces en ese sentido sí sentimos que tiene algo diferente, de hecho el estribillo de la canción no es cantado, o sea, no es cantado, es instrumental y está hecho para que se baile, para que la gente haga el pasito, el famoso pasito de fuego. El famoso pasito, lo tenemos que aprender. Tú como eres el pasito, ¿eh? No tienes que enseñar, así lo hacemos, un reto viral, ¿ya tiene un nombre el pasito? Pasito fuego, lo acabamos de subir, para que la gente se fiquen en las redes de mía, a ver si se copan a hacer el pasito, es bien fácil, así que cualquiera lo va a poder hacer. Bien, acá tienen entonces las redes sociales de los chicos, ahí tienen los pasitos, pero es algo simple, es taca, 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 pasito, pasito, pasito. Para, para, en un ratito tenemos que hacer el pasito, 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 pasito fuego en un ratito. Ahora, primera colaboración mujer, Leslie Grace, ya se los pregunto, nosotros venimos de Córdoba, Tucumán, ustedes siempre se dedicaron a la música y mía que arrancó hace casi más de un año ya. Sí, viene un año, un año y medio más o menos ya. Un año y medio, sí. Y este ya es el quinto tema, el quinto hit, que encima la vienen rompiendo con los cinco que hicieron, ahora con Leslie Grace, ustedes, me imagino que las puertas también se van abriendo a colaborar con artistas de alta gama, con el de, qué sé yo, mañana sale un Maluma, mañana sale, no sé, yo los imagino con Bruno Mars también. ¡Guau! Y ojalá, obviamente, que, bueno, poder contar una canción con artistas grandísimos, como lo hicimos en la canción anterior, ahora Mateo, Faye, ahora con Leslie, sí, claro, que te abre puertas, no solo a diferentes públicos también, porque ellos tienen muchísimos seguidores en todo el mundo, sino también a que te dan la ventana esa de que otros artistas también puedan escuchar tu música, así que, nada, sí, obviamente que te abre muchísimas puertas. Si tuvieran que imaginar, ¿con quién les gustaría hacerlo? Si tuvieran que qué. Imaginar con quién hacer un... Imagínate, podemos imaginar un montón. Tenemos un montón de bandas que me gustan mucho de artistas, pero nos gustaría hacer... ¿Alguien con quien sueñen? Tenemos muy buena onda con los chicos de, por ejemplo, con Piso 21, con Mau y Ricky, con los chicos de Ciencio, tenemos muy buena onda con ellos y, bueno, sentimos que ya va a llegar el momento y la canción, porque es lo primordial para nosotros, para llegar a hacer un featuring, que la canción, viste, conecte a las dos bandas. Mencionaste a Mau y Ricky, Mi Mala y Amor Prohibido, que se podría decir que es un smash-up, un mash-up. ¿Cómo? El mash-up, o sea, ustedes tienen un video con Mi Mala y Amor Prohibido. Ah, es verdad, es verdad, sí, 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 me acuerdo que lo hicimos cuando vinieron los chicos para acá a hacer prensa, creo que estaban haciendo, nos juntamos y hicimos ahí un mash-up de los dos. Yo creo que cada colaboración es distinta, ¿no? Como una aventura distinta de compartir con un artista de otro país, con otras costumbres, ¿no? Sí, obvio, desde el primer momento que empezamos a escribir en conjunto. Ahí está, ahí están con los chicos. Empezamos a escribir en conjunto la parte que le toca al otro artista y después todo lo que es que él grabe las voces, que te las envíe, hacer el video, todo. Increíble, como juntarse al menos un rompecabezas, ¿no? Claro, más o menos así. ¿Papito? Chicos, estuvieron paseándose por toda Centroamérica, El Salvador, también por el interior de Argentina. Cuéntenos un poquito de la recibida de toda la Argentina y sus ciudades aledañas también, ¿no? Bueno, hace poco tuvimos la oportunidad de hacer una gira por Centroamérica. Estuvimos en Costa Rica, estuvimos en El Salvador, estuvimos en Panamá, República Dominicana. En El Salvador se volvieron locos. Se volvieron locos, ¿no? La verdad que en todos los lugares donde fuimos la pasamos increíble. La gente, gracias a Dios, nos recibió muy bien. De hecho, nos sorprendimos muchísimo con Agus, porque no nos esperamos para nada, para nada, para nada, sinceramente. Nosotros fuimos a hacer prensa y obviamente sabíamos que íbamos a medios y todo, pero caímos como, bueno, vamos a ver qué pasa. Es la primera vez, ¿viste? Claro, es la primera vez y de repente nos encontramos con que había una movida bastante grande, gracias también a la gente de Sony de Centroamérica. El de la familia de Sony Music, ahora tenemos a Lorena. Sí, 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 a full, a full. Está Lore ahí, a full. Estamos Lore. Siempre acá presente. Y bueno, nos encontramos con mucho público que nos apoyaba allá y que iban a los shows, porque estuvimos haciendo algunos shows también íntimos, pero muy, muy lindo y nos sorprendimos muchísimo, la verdad. Fuego se viene con todo y más para el verano, me imagino que no va a parar de sonar en las discotecas, en tu radio, en tu lista de Spotify, lo que sea, ya se encuentra disponible en todas las plataformas. En todas las plataformas, exactamente. ¿Y cómo piensan despedir el año? En 2018, ¿cómo se va para mí? Y si Dios quiere, con otra canción más. Nosotros queremos sacar muchas canciones. Sí, estamos muy canas de sacar canciones. ¿Ya tienen hechas algunas o las tienen que ir trabajando? La verdad es que eso también es un tema, porque empezamos a hacer canciones y después no sabes con cuál salir, es todo un tema. Sí, sincero, sí tenemos. Bien, entonces hay material guardado. Tenemos varias cositas guardadas, sí, sí, sí. Bien. ¿Tienen fechas programadas para más adelante? No, fechas no. Vos sabés que hace tiempo ya no estamos dando fechas porque las fans después nos dan horas. Si nos pasamos un día, si nos pasamos un día de la fecha, después nos hacen memes, nos hacen de todo. Ah, ¿tú hablás de fechas de shows? Sí. Ah, fechas de shows. Bueno, pero igual, para presentar también. De lanzamiento, pensé que me decías. Pero no. Pero de fechas de show tampoco. Fechas de show, la idea es el año que viene, cuando ya tengamos el disco afuera, empezar a hacer presentaciones en todos lados. En el interior, si Dios quiere afuera también, así que bueno. Así que prepárense el año que viene, vamos con todo. Vamos, se prende fuego linkeados y se prende fuego mía también. Chicos, artistas de primera los tenemos acá, queremos escucharlo. ¡Claro! ¿Con qué nos van a sorprender ahora? Vamos a hacer un enganchado de Loco por ti y Fuego, que son nuestros dos últimos singles, así que esperamos que las más escuchen. Dale, y después bailamos. Después bailamos el pasito. Sí, tenemos que hacer el pasito. Después hacemos el pasito de uno. Dale. Listo. Limpiados, con ustedes, mía. Desde el primer momento que yo te tuve frente a mí, todo me dijo que tú eras para mí. No pude olvidarte, dejar de pensar que ahora te tengo aquí. Escapemos de todo sin miedo. Y cómo explicarle que ahora son tus besos los que me despiertan. Dice, si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí, ¿qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Perdiendo la cabeza por ella. Y si yo estoy loco por ti y tú estás loca por mí, ¿qué hago yo perdiendo la cabeza por ella? Si yo te tengo a ti. Cayó la noche y tu cuerpo lo sabe. Y yo traigo este ritmo pa' que baile. Rapidito que este fuego no se apague. Y mueve la cintura como solo tú lo sabes. Nena, me vuelve loco tu figura. Y muévelo con sabrosura. Contigo quiero una aventura. Dale, mami, que la noche es tuya. Vamos a ser cantonos así. Suavecito y con delicadeza. Ven que no te vas a arrepentir. Y deja que esta música te prenda. U, 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 u. Y eso. ¿Este es una bonita más? Vamos con una base. ¿Quieres hacer Amor Prohibido, que es nuestro primer single? Sí. ¿Tienes ganas? Dice más o menos así. ¿Para que me acomodo un poquito acá? Sí. Vamos. Si te confieso la razón, si me delata el corazón, no me escaparé de mi prisión. Entiende que mucho he callado, que este secreto crece en mí lejos de ti. No puedo vivir, solo y sin poder tocarte, solo necesito hablarte. Decirte en una canción cuánto anhelo tu calor. Déjame emprender el viaje de tu mano y demostrarte que alejarnos fue un error, que él nunca te completó. Dime lo que tú quieras hacer. Me entiendo a tus ojos este amor, que ya lo presiento. No, no podemos ocultarlo. Dime lo que tú quieras hacer. Pero ya no aguanto la ilusión. Bajo la luna dímelo. Confesemos este amor prohibido, 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 no. Pero este amor prohibido me trae enloquecido. Quiero demostrarte cuánto tiempo hemos perdido. Dime un minuto y deja, deja ya de pensar que yo no puedo dejar de mirarte. No puedo dejar de extrañarte. No puedo controlar las ganas de bailar contigo. Y estoy solo y sin poder tocarte. Solo necesito hablarte. Decirte en una canción cuánto anhelo tu calor. Déjame emprender el viaje de tu mano y demostrarte con mi amor. Que alejarnos fue un error, que él nunca te completó. Y dime lo que tú quieras hacer. Me entiendo a tus ojos este amor. Y que ya lo presiento. No, no podemos ocultarlo. Dime lo que tú quieras hacer. Pero ya no aguanto la ilusión. Bajo la luna, dímelo. Ofesemos este amor prohibido, 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 prohibido. ¡Qué temazo que me encanta! ¿Temazo? ¿Temazo? ¿Qué es un temazo? No te vaso, claro. Acá tenemos el vivo para vos. Chicos, qué buena onda. Bueno, recién hablamos del pasito de fuego. Necesito que me expliquen el pasito, por favor, chicos. Bueno, acá lo tengo Maxi, el instructor. Le mando al frente. ¿Se llevan bien con el baile o más o menos? Con el baile sí. ¿Están aprendiendo? Es como que nos cae bien, pero somos un poquito de madera. Ah, bien. Yo no te creo. Maxi, tu mano, cordobés, tu ganas de madera. Depende de qué hora, ¿viste? Por ahí nos agarra la madrugada y somos... Y dependiente de qué baile. Claro, un cuartelito. Tenemos entonces para hacer el reto, el nuevo reto viral. Esto es el hashtag Pasito Fuego. Exactamente. Pasito Fuego, así como suena. Bien. ¿Cómo es? Lo primero es siempre para la derecha. Siempre para la derecha. Uno, dos, tres, uno, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cuatro. Para que no tenemos la adecuación. Así. Taca, taca. Ah, con los pies juntitos. Taca, taca. Ahí estamos, ¿no? Sí. Taca, 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 taca. De la derecha para arriba, así. Taca. El tuco va en contramano, Rodríguez. ¿Cómo va a hacer el tuco? ¿Cómo va a hacer el tuco? Taca, 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 taca. Abajo, abajo, pasito, derecha, 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 ¿eh? Taca, taca, taca. Ese es el cuartetazo, ¿no? Muy bien. Taca, 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 taca. Entonces, pa, 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 ta, ta, ta. Muy bien. No te lo confiar, entonces. Y ahora para el otro lado. Y ahora para el otro lado. Y ahí va para el otro lado. Pi, pi, tiki, 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 ta, 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 ta. Yo lo que hacé, ¿no? El pasito, ¿tú, pues? Soy muy mala bailando yo. Claro. Bueno, perfecto, entonces, para, a ver si lo hacemos, bien, lo hacemos entonces, así. ¿Qué idea que está muy bien? Ay, qué difícil. Bueno, vamos, preparados. Y deja que esta música te prelapa. Ah, con música tan fácil. Muy bien, muy bien, muy bien. Trashtang, pasito fuerte. Muy bien, ahí está. Ahora tiene que poner una bella y hacerlo bien con la música. A ver, lo tribo un poquitito antes. Entonces, dale, pez. Vamos de nuevo, manejaste hasta el pasito juego con los chicos de Bien Vivo. A ver, ¿la tenés tu coro? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, lo tengo que dar. Yo te sigo, eh. Yo te sigo. A ver. ¿Lo tienen ahí? Ahí tenemos el tema. Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo? Más adelante. Más adelante, el coro. Bueno, bailamos. En el principio. Inventen pasos, chicos. Vamos, inventen pasos. Ahí lo podemos meter ahora, ¿eh? ¿Lo podemos meter ahora? Podemos ir pasando luego. Sí, bien. Y yo traigo a este ritmo pa' que bailes. Rapidito que este fuego no se apague. Y mueve la cintura. Estamos todos bailando con el truco. Ahí va, ¿eh? Va. Y muévelo con sabrosura. Tengo que ir a contigo, quiero una aventura. Dale, 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 dale. No, 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 no. Chico, no me apuntes decir que no estoy lo que más malo. Ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hashtag Pasito Fuego. Seis, siete, va. Dale. Dale, dale. Ahí va. Sí. Muy bien, Chico. Muy bueno, muy bien. Yo estoy fucsido porque pensaría cualquier cosa. No, estuvieron bien, ¿eh? Estuvieron muy bien. Muy bien. De cuatro pasos. Exacto. Ah, vale. No se olviden. Hashtag Pasito Fuego. Lo quiero ver con el hashtag Inkedance. También, ¿eh? Claro. Hacenme Música Oca es tu lugar. Sumate. Hay muchas preguntas que nos estuvieron haciendo los limpiados. Como una que siempre nos hacen, son fanáticos del K-Pop, conocen el K-Pop, les gusta el K-Pop, se imaginan haciendo algo. Estuvieron con Lady Grace. Lady Grace, claro. Con Super Junior. Exactamente, con Super Junior hizo ahí una colaboración y, bueno, a través de ella también conocimos un poco lo que era el K-Pop. Nos gustó muchísimo lo que es, aparte de la canción, el trabajo de video que hicieron. Es una locura. Sí, aparte Lady nos contaba, viste, que el video fue una locura y como todo, todo increíble. Toda la producción. Sí, no, no. Toda la movida. Generalmente, el K-Pop, en lo que se concentra es la música, el baile y lo audiovisual. Claro. Tienen los tres pilares bastante como equilibrados, por así decirlo. Bueno, no queda para nada descartada una participación con algún grupo de K-Pop en el futuro. No, pero buenísimo, obvio. Yo estoy seguro de que si le haces escuchar a Vivo a Jimin de BTS un tema de ustedes, si ya quiere con Shawn Mendes, majedate con los chicos de aquí. Claro, wow. No olvidate. Bueno, chicos, fue un placer tenernos por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Los quiero invitar también a escuchar un temón nuevo. Ajá. Si yo les digo Becky G, ¿te la imaginás haciendo algo medio ranchero? Vos sé que la vimos, sí, la vimos. Vimos, sí, vimos que sacó algo de ese estilo. Y la verdad que no la escuché, me gustaría, me llama la atención ver qué hizo. Bueno, si ustedes no se lo imaginaban, ahora que lo despedimos a los chicos de mía, muchas gracias por venir, fue un placer. Muchas gracias, hermano. Gracias. Como estás siempre. Estás viendo todas las novedades.